Francisco I rompe su silencio respecto a Cuba, pero no rompe su silencio para ayudar al pueblo oprimido cubano, sino para ayudar a sus amigos de la izquierda. Vamos a escuchar este vídeo. El Papa Francisco dio su primer ángel luz este domingo desde el Vaticano tras ser intervenido por un problema en el colon. Y sí, dijo algo sobre Cuba, pero no lo que muchos esperaban. La violencia ejercida desde la tiranía sobre una población indefensa. La represión de la disidencia. Las desapariciones de más de 400 ciudadanos. Las torturas, el apagón informativo, con detención de periodistas, youtubers, intelectuales, artistas y simples ciudadanos. Nada de eso es suficiente para que Jorge Bergoglio hiciera una sola declaración en favor de las víctimas cubanas y en condena de la tiranía que asola la isla. Por el contrario, con su defensa a la izquierda que lo caracteriza, el pontífice le pidió a los residentes de la isla dejar de protestar y dialogar con las autoridades de la dictadura comunista. Sus palabras fueron Ruego al Señor que ayude a construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad siempre más justa y fraterna. En medio de las históricas protestas en Cuba, sacerdotes y fieles católicos se han unido al pueblo en su reclamo de libertad bajo el himno popular patria y vida. ¿Se han visto imágenes de Jesucristo y la Virgen María cargada? Pues Meibor, ¿qué opinas? Que después de lo que está pasando en Cuba, su santidad el Papa, Francisco I, pues las primeras palabras que dice no son de aliento al pueblo cubano que vive una situación pésima, sino que sea básicamente que dejen las protestas y que esto se soluciona hablando. ¿Desde cuándo se solucionan las cosas con los comunistas hablando? Pues nunca, pero esta es una página nueva de la historia del Papa Francisco, que tiene también un historial en España de apoyo a la izquierda. Hay que recordar que no es la primera vez y por eso digo que es una nueva página en su historia. Ya lo hizo con la dictadura criminal de Nicolás Maduro, a quien ha apoyado de manera reiterada, dejando de lado todas las luchas que ha hecho el pueblo venezolano y también todo lo que ha generado el fracasado modelo socialista en Venezuela, con más de 5.5 millones de personas que están refugiadas y que han salido huyendo del fracaso enorme que ha generado el chavismo. Así lo vemos ahora con Cuba. Lamentablemente el Vaticano y una parte de la comunidad internacional está sorda y ciega ante el caso cubano. Por primera vez en muchos años los cubanos de a pie, el pueblo que está harto de vivir en esa desgracia y que no tiene nada que perder, sale a buscar libertad y muchos países están prácticamente desoyendo ese pedido que hacen los cubanos y muy por el contrario quieren estar señalando que es debido al bloqueo de los Estados Unidos o a cualquier problema que tengan con las vacunas. Afortunadamente han salido voces que están diciendo la verdad y el Papa ha quedado muy mal, como en otras veces aquí en el caso cubano con su crisis, que prácticamente está siendo atendida por la diáspora y por la gente que se solidariza con los pueblos que están sometidos por el socialismo.